Podría seguir, para quedar, cuanto más hay, cuanto más podré saciar, continuará, continuará, este colegio ritual, soy feliz, quiero más, de lo que sea, de lo que hay, soy feliz, quiero más, de lo que sea, de lo que hay, todo suena, al vibrar, y reverberá, hasta mi alma, hasta tornarse en luz, y escucharse de verdad, cuántas formas, hay de sentir esta enviaguez, un cuentagotas de placer, las melodías en la piel, desvarío, debe estar en la mente, sin querer y seguir, para quedar, cuanto más hay, cuanto más puedo saciar, cuanto más hay, cuanto más puedo saciar, Podría seguir, podría seguir, podría seguir, podría seguir, para quedar, cuanto más hay, cuanto más puedo saciar, Sebastián Lino, señores,